El cantante mexicano Peso Pluma no debe actuar en el Festival de Viña del Mar. No debemos permitir que la cultura narco se promueva desde el Festival de Viña del Mar. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, el municipio de Viña del Mar, la productora del Festival de Viña, el canal público de Televisión Nacional, no deben contratar a un promotor de la cultura narco. Sus canciones promueven la cultura narco. En sus canciones se elogia de manera épica la cultura narco. El 1 de marzo de 2024 en la Televisión Nacional de Chile escucharemos la voz del narco, quien habría trabajado para el cartel Jalisco Nueva Generación y para el cartel de Sinaloa. Sus canciones hablan del lujo que te procura el narco, los vehículos que se usan, cómo se produce, se vende y se comercializa, todo tipo de drogas. El sociólogo Jorge Ramírez de la Universidad de Guadalajara señala los corridos son odas, himnos, muchas veces a grupos del narcotráfico. Son maneras de posicionarse culturalmente, simbólicamente, de mostrar su poder. Peso Pluma dedica varias de sus canciones al cartel de Sinaloa y admite que sus canciones son corridos de encargo. Nos dedicamos a escribir corridos y entregar nuestro trabajo, señalado Peso Pluma. No a la actuación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar. No a la cultura narco en Chile. No es algo que queremos promover. Dale like, comparte y ayúdame a llegar a más personas con este mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias!